Llegamos al jueves, lo que significa que se renueva la cartelera de cine nacional. En distintos complejos del país, debuta la película de ficción La Panelista, dirigida por Matzi Gutiérrez, producida por la Universidad Nacional de La Matanza, Tronera, Adar, Yagán y Potón, y filmada íntegramente en esta casa de altos estudios. El film cuenta con la actuación protagónica de Florencia Peña, y a su vez, en el reparto se destacan las actuaciones de Fabio Posca, Campi, Gonzalo Valenzuela, Soledad Silveira, José Luis Gioia, Diego Reinhardt, Maggie Bravi y Laura Zimmer. El relato sigue a Marcela Robledo, panelista de un reconocido programa de Chimentos, que descubre una noticia que puede cambiar tanto su vida como la historia de la televisión, desenmascarando la doble vida de un querido y respetado galán. La pregunta es, ¿hasta dónde llegará Marcela con tal de no perder la fama y el éxito alcanzados? ¿Y Toledo? No está, no nos encuentra por ningún lado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Eh, joda? ¿Dónde mierda está? ¿Qué dijo? Esto está chequeado, perdón, no entiendo. ¿Viste lo que hizo esta Marcela? Fue el pico de rating del año. Está loca, panelista, se volvió totalmente loca. Ya lo levantaron en todos lados. ¿Qué haces ya acá? Por otro lado, en el marco del ciclo jueves estreno de Cinear, regresa a las pantallas el film Planta Permanente, dirigido por Ezequiel Raducchi, y debuta a la funeraria, a cargo de Mauro Iván Ojeda. Estas dos películas argentinas de ficción se emitirán este jueves y sábado en el canal Cinear TV. La primera a las 20 y la segunda a las 22 horas. Y además, desde este viernes estarán disponibles de forma gratuita durante una semana en la plataforma Cinear Play, apta para dispositivos que posean conexión a internet, como computadoras y celulares. Planta Permanente cuenta con las actuaciones protagónicas de Liliana Juárez, Rosario Blefari y Verónica Perrota. El relato sigue a Lila y Marcela, quienes trabajan como personal de limpieza en una dependencia estatal. Ellas conocen sus recovecos como nadie y se han inventado una forma de subsistencia gestionando un comedor absolutamente irregular en un rincón abandonado del edificio. Sin embargo, los tiempos cambian y llega una nueva directora y con ella aparecen las promesas vacías, el cierre del comedor y una ola de... Nosotras tendríamos que poner una cantina ahí en obra pública. ¿Por qué no le decía la directora? ¡Qué honga! Señora, ¿y este espacio para qué lo va a utilizar usted? Flor de cantina que podemos tener. Y la funeraria es un film de terror protagonizado por Luis Machín, Celeste Jerez, Camila Bacarini, Susana Varela y Ubarana. El relato transcurre en el negocio de Bernardo, una funeraria, la cual funciona en la parte de adelante de su casa. Su familia disfuncional convive con ataúdes, coronas y padecen a diario extrañas presencias que atribuyen al negocio mortuoso. Prenar este angustioso tormento será su misión y una verdad aterradora saldrá a la luz. Entraron al cuarto. No puede ser. Ramona hizo todo para que no entraran a los cuartos. No pueden hacernos nada. Yo no soy una presencia más. Soy... Soy de acá en el hueso. Voy a ir a la mierda de esta casa llena de cosas. ¿Vos te pensás que a mí no me da mierda? Alguien está viniendo.